... Algunos estuvieron trabajando sobre su falda, entonces yo creo que no hay que mentirle a la gente, no hay que instalar ideas que no son verdaderas, porque insisto, en ningún momento se habló de un vehículo, en ningún momento se habló de viáticos, en ningún momento se habló de cuánto va a cobrar un convencional, son discusiones que cuando llegue el momento cada uno las dará y propondrá lo que le parece, pero no instalar ideas que no son reales, yo insisto en esto, seamos respetuosos de la convención, seamos respetuosos de lo que la gente ha definido y en el marco de ese respeto, los que somos convencionales tenemos que hablar en nombre de la convención y con el respeto que se merece, entonces yo lamento que haya convencionales que se hayan manifestado en esos términos, o que hayan dejado entrever alguna que otra cuestión que no es real. A mí me sorprendió que salieran a hablar el día anterior, que hablaran los convencionales por la radio, los convencionales del oficialismo, habíamos estado charlando precisamente la importancia de que los medios de comunicación reciban una información oficial consensuada, a través de un mecanismo igualitario para todos los medios, una conferencia de prensa, un comunicado de prensa, y al otro día aparecen dos convencionales hablando de una cantidad de cosas que yo hoy, repito, no son ciertas. Para vos mintieron, estamos hablando de Marcelo Augusto y Marianela Jándor. Sí, yo no escuché directamente la entrevista, pero sí he leído lo que aparece escrito por ahí, algunas repercusiones en las redes sociales y en los medios digitales, entonces digo, si los convencionales, vamos a dar información que no es cierta, bueno, empezamos mal. Daniel, en cuanto a su postura, la del socialismo, ¿ustedes van a plantear cobrar la dieta o no? ¿Cuál va a ser su postura? Bueno, a mí me parece buenísima la pregunta, porque aquí lo que hay de fondo es una discusión de cómo se quiere interpretar la actividad de la convención. Nosotros del socialismo decimos que hay que estar a las 8 de la mañana trabajando y tenemos que trabajar todos los días, de lunes a viernes, sesionar por lo menos dos veces a la semana, porque son seis meses de trabajo, nada más, y hay que revisar la constitución de punta a punta. Entonces nosotros lo que decimos es, esa es una postura. Después está la postura de algunos convencionales del oficialismo, por ejemplo, que pretenden funcionar una vez cada dos semanas, sesionar, que las reuniones de comisión sean cuando se pueda, en el lugar que se pueda, no es así. Entonces nosotros decimos, bueno, si va a ser un trabajo serio, los que somos trabajadores, los que estamos trabajando, tendremos que pedir la licencia correspondiente, y yo no tengo ningún problema de mostrar mi residuo de sueldo y decir, no pretendo ganar más que lo que gano todos los días y tengo que pedirme una licencia para llevar adelante esta tarea. Pero como ahora no se ha definido tampoco el ritmo de trabajo que va a tener la convención, no podemos hablar de eso. Entonces ahí es donde yo quiero que seamos claros con la gente. No estamos diciendo que los convencionales tienen que llenarse la... Ayer escuché, el otro día escuchaba a alguien que me comentaba que se había hablado de vaciar las arcas municipales, de llenar la convención de gente que no quiere... No es así. La gente que está en la convención es gente que ha definido, por lo menos lo del socialismo, hemos definido apartar tiempo de nuestra vida personal, de nuestro trabajo para llevar adelante esta tarea. Si tenemos que hacerlo a donores, a nosotros no se nos cae ningún anillo para hacerlo a donores. Hemos trabajado, yo en lo personal hablo de que he trabajado mucho tiempo en actividades sociales y nunca he esperado recibir ninguna cuestión... Yo soy un ciudadano a pie, más que a pie, en bicicleta. Daniel, te vamos a poner... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!